Sí, la verdad estamos muy contentos. Fuimos invitados a través del Colegio de Médicos Veterinarios de la Provincia de Córdoba. El Secretario General Walter López mandó una invitación a las más de 40 veterinarias que hay en Carlos Paz. Asistimos 18 veterinarios particulares de la ciudad. Y bueno, fuimos invitados a una apertura de lo que serían las políticas públicas de salud del municipio para con los animales de la ciudad. Y bueno, contentos de recibir esta buena noticia de apertura del municipio, ¿no? ¿Era algo que ustedes estaban esperando? Hace muchísimos años esto se está esperando por parte de los veterinarios privados. Es muy importante que esto nazca y que se lleve a cabo, ya que se plantearon cosas muy importantes, como por ejemplo la participación de los médicos veterinarios privados de la ciudad de Villa Carlos Paz en las campañas de vacunación antirrábica, en las campañas de adopción y detenencia responsable de animales, que eso es un foco, digamos, en la parte, la pata principal de todo esto es la cuestión educacional. Todos estuvimos de acuerdo en eso. Fue impresionante porque me pone muy contento que la conciencia social, digamos, de los veterinarios de Carlos Paz esté abocada también a la educación, de lo que sería la cuidado y las tenencias responsables de los animales. ¿Y también se trató el tema de las castraciones? Exactamente. Y por el otro lado estamos viendo hacer una apertura, bueno, esto es todo solamente, ya se habló, por lo menos un buen inicio, se abrió de la apertura de generar cupos para las veterinarias privadas. Bueno, y eso hay una posibilidad que también es algo que se charló de que quizás no se puedan pagar porque el municipio no cuenta con tantos recursos en ese sentido. Para pagar las castraciones está cuál el costo que especifica el Colegio de Médicos Veterinarios. Entonces, bueno, se podría llegar a un cupo y descontar de los impuestos. Por ejemplo, salió una idea. Bueno, estamos en plena tratativa, fue la primera reunión. Muy contento de que nos recibió Rubén López, el Secretario de Salud, y bueno, y todos los veterinarios que asistimos también muy contentos en su gran mayoría. ¿Ustedes qué era lo que más le reclamaban a la municipalidad? Y principalmente la apertura de lo que serían las castraciones y las vacunaciones antirrábicas que ya se hacen en otros municipios, se hacen en conjunto con los médicos veterinarios particulares. Eso fue en un principio. Y bueno, lamentablemente durante muchos años no se pudo llegar a un diálogo con el municipio por las autoridades que tenía. Y bueno, hoy cambiaron y se abrieron al diálogo y por eso, digamos, la buena acción que amerita este encuentro. ¿Hay posibilidades que se vuelva a repetir entonces, que continúe? De hecho, sí, estamos continuándolo. Las próximas reuniones no tenemos especificado el día, pero ya cuando tengamos con el colectivo de veterinarios, tengamos una propuesta concreta, automáticamente nos va a recibir el doctor López para, digamos, ver cómo lo podemos organizar a través de un convenio de cooperación, un protocolo de trabajo y abiertos a las buenas prácticas que queramos implementar nosotros.